¿Usted sabe lo que es, por ejemplo, vivir en un sitio de invasión? ¿Sabe lo que es eso? Estamos en directo, doctor Gómez. ¿No sabe? A mí no me trate como si yo fuera un político, eso es que yo no me quiero parecer. Aquí pone a uno de esos y le reto esas bobadas que usted pregunta, él se las responde. No le pregunte esas bobadas de números, pregúnteme de la vida. Pregúnteme cuántas veces me trataron a mí de matar. Pregúnteme eso. Así era, la sacó al estadio, man. Pues es que somos novios y él quiere responder por mi bebé y yo le dije que sí. No, claro, yo la entiendo, pero es como le vengo diciendo, el cariño está ahí y yo a Lady la quiero muchísimo. No me parece que necesitemos otra razón para que yo sea el novio de ella, para hacerme cargo de ella. Ah, ah, novio no, novio no. No, hágame el favor, respeta a la niña. Que su merced no ve que la niña está en embarazo. Que ya bastante a toda la familia nos ha costado, Lady, saber que la bebé va a tener un hijo, como para que entonces ahora se van a poner a jugar al papá y a la mamá, que se eso diga. ¿Por la música? ¿No? Ayúdeme a parar a Lucho. Camine, ayúdeme que Luis Eduardo está salido de Casillas, está hecho una fiera. ¿Pero qué fue? Me puse a decirle lo que quiere Wilson con Lady y este hombre está, pero como una fiera, está salido de Casillas. Camine, camine, que usted lo conoce y se va a hacer cualquier cosa. El hijo que tiene Lady en la barriga es tuyo. No, no, señor. Señor, papi, yo ya a usted le dije que el papá de mí desde ella me haces, Sara, a mi curso no me ha tocado un solo pelo. Dígame usted, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? La prepuesta es la siguiente, Mari. ¿Usted quiere casarse conmigo y mantener la relación hasta que ya Dios nos mate a los dos y disfrutemos en el cielo? ¿Quién se durmió, Lucho? Si es lo que estaba esperando todo el tiempo y nunca me dice nada, nunca me sale con nada. ¿Y cómo le va a decir que no si me la paso con usted arriba o abajo y quién se sienta a tomar tinto conmigo a escucharme toda la charla que le tengo que dar? ¿Que usted qué le dijo, que ella qué le dijo, que usted qué le dijo, que ella qué le dijo? Si usted es mi amigo, Lucho, mi mejor amigo, el que me escucha, el que me aconseja. Que recocha, madre. ¿Cuál es la diferencia mía con otros políticos? El 90% de mi sueldo para los adultos mayores de la tercera edad para que se vayan a morir allá a sitios dignos. ¡Bravo! Buscando aquí y allá a ver quién lo entrevista, pero preparándose para hacer una buena labor en el consejo, no, señor, no lo está haciendo. Sí, porque tengo experiencia como pobre, la persona que tiene experiencia como pobre te digo... Señor, señor, por favor, no vaya a salir ahorita con ese discurso lastimero de que yo soy pobre, que pobrecito yo, que es que a mí no me ha tocado sufrir mucho, no. ¿Y tú qué tiene contra los pobres? No, yo no tengo nada contra los pobres, señor, pero sí contra la gente perezosa, que no estudia contra los vagos. Yo no soy pobre, te digo. Lo mandé a llamar para decirle que el partido le va a retirar el apoyo a su candidatura. Madrecita, me van a joder por una entrevistita. Digamos que es la única forma que encontramos para que temas como el de la entrevista no se vuelvan a repetir. Usted me firma ese poder y yo lo represento de aquí en adelante. Vamos a ayudar a Luis Eduardo. Sí, vamos a apoyar a Luis Eduardo en su sueño de ser concejal. Sí, esposa. Vamos. No, papi, no, 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 señor, no sea bruto. ¿Cómo va a decir que va a resolver? Cuidado. Pero es que a ver Luis Eduardo, ¿qué le pasó ahí? ¿Se durmió? ¡Lucho concejal! ¡Lucho concejal! Estas son las citaciones de la registraduría para que usted y Lucho presenten las fotos que van a salir en el tarjetón. Sí, doctora. ¿Y usted quiere que yo le entregue esto a Lucho? Sí, claro. Mira, aquí en la prensa dice que hasta hoy hay plazo para entregar la foto a los candidatos a la registraduría. Me mejoró que usted ya llevó la suya. ¿Y a mí por qué no me avisaron? ¿Por qué no me dijeron? ¡Pare! ¡Vengo para entregar la foto para el tarjetón! No, señor, ya son las 3 de la tarde, ya no puede ingresar. ¿Pero usted por qué se presentó tan tarde a la registraduría, Lucho? No, fue que a mí no me llegó citación, no me dijeron de la foto, yo no sabía de la foto. ¿Cómo así? Me embarazaba. Ya suyo decir, madre, fue que me hicieron abuelo, madrecita. Me hicieron abuelo, ¿por qué dijo ahora? Sí, sí. ¿Qué dice? Si la política no es lo importante, debe haber más cosas importantes. Ah, sí. Entonces, yo he tomado una decisión, es una decisión que he tomado, me retiro oficialmente de la política. ¡Papá, no! ¿Qué? Yo estoy cansado, yo te quería decir, y perdóname que sea un poco fuerte, no me jodas más con fotos y cosas, no quiero más de esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!